Llevo el alma por tu ausencia entristecida y la vida sobre mi terrible pesa mi existencia sin vos madre querida es martirio, soledad y onda tristeza es martirio, soledad y onda tristeza desde el día en que habitaste el osario todo es llanto, soledad y desventura desde entonces mi vida es un calvario que recorro con la cruz de mi amargura que recorro con la cruz de mi amargura mis días de orfandad todos son tristes mis noches son de insomnio, zonas y hagas desde el día que a la fosa tu partiste mis horas todas, todas son amargas mis horas todas, todas son amargas por eso siento del mundo amargo tedio y la tumba solamente es mi delirio solo la muerte ha de ser dulce remedio que cure mi orfandad y mi martirio que cure mi orfandad y mi martirio que cure mi orfandad y mi martirio que cure mi orfandad y mi martirio